La nueva delegada municipal de Las Palmas, Juana Yasmín Muñoz Ruelas, informó que recibió el encargo con unas oficinas, equipo e infraestructura urbana en malas condiciones, por lo que urgió la necesidad de darle mantenimiento a esta población ubicada al norte de Puerto Vallarta. Mi bello Palmas se encuentra en un estado crítico, de abandono, la misma delegación está en pésimas condiciones, el mantenimiento es totalmente fatal, no se cuenta con el material o recursos para la elaboración de trabajos en la calle, en el campo, o sea, hay un caos realmente. Las Palmas cuenta con una población cercana a los 5 mil habitantes. Juana Yasmín le apuesta a la educación y cultura para mejorar sus condiciones de vida. Mis prioridades es aumentar la educación, la cultura en el pueblo, fomentarle a los niños el amor a la naturaleza, que nosotros como servidores públicos demos una atención diferente, hacer el cambio y que llegue la transformación en Las Palmas, un pueblo que ha sido olvidado por muchos años. Entre las acciones que tiene programadas con los estudiantes de esta demarcación destacó, paseos al llano de La Palma Sola, teniendo como invitados a regidores y funcionarios públicos para convivir y hacer deporte, llevar los programas de escuela para padres y psicología del DIF, fomentar los huertos frutales en escuelas, impartir cursos del cuidado del medio ambiente, fomentar hábitos de lectura y escritura en la Biblioteca Raúl Sánchez Isas, convocando concursos literarios y la realización del taller, conociendo los negocios de mi localidad, para explorar y conocer al sector productivo y de servicios del pueblo, fomentando la cultura de calidad y ética. La delegada Muñoz Ruelas indicó que en la demarcación laboran solamente 13 personas, para realizar labores administrativas, de limpieza, poda y seguridad, por lo que solicitó al ayuntamiento más recursos humanos. El apoyo sobre las calles, más personal, realmente no es suficiente dos personas de limpieza en las calles, tenemos dos mujeres, son cuatro hombres en cuartilla y realmente sí hace falta mucho personal. ¿Qué le diría a los palmenses ahora que inicia su periodo? Que Dios habla por los que callan y mi pueblo, el pueblo que me dio nacer, doy gracias a Dios porque me puso aquí realmente y de mi parte van a dar todo, voy a dar todo. Juan Daniela Ponce en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.